Argentina Los titulares de acá y de afuera dicen que Argentina fue contundente, superior a Suecia. ¿Qué dirá Maxi? Se lo preguntamos. ¿Qué tal Maxi? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Tú bien? Bueno, vamos a hablar de Argentina. Esta Argentina que tiene dos realidades distintas, de la mitad de la cancha para adelante. Literalmente te liquida, porque Suecia jugó todo atrás por las dudas, a ver si me como una goleada en este hermoso estadio de Frenz Arena de Estocolmo, con Messi a la cabeza por un lado, Isabela poniéndolo mejor, sobre todo arriba el cuarteto que más le gusta, con Di María, con el Kun Agüero, con Messi, con el Pipita Higuaín, un medio bien custodiado y con buena distribución, como con Gau y Macherano, y a los dos minutos de movida, mucha velocidad en una contra, Higuaín que busca el segundo palo, pero la pelota se desvía en el defensor, y adentro. Y ahí empezaron las dudas. Claro, centro que va al área, centro que la defensa tiembla. Es el punto flojo del seleccionado, solito, en el área chica. Olson empataba, pero ¿cuánto iba a durar? Nada, un minuto. Otra contra letal en velocidad, pase cortado del Kun Agüero, definiendo con mucha clase. Y después, claro, ahí vemos la cantidad de jugadores amarillos, pero Messi se hace el lugar, remata fuerte, el arquero da rebote, y otra vez el Pipita Higuaín ponía el 3 a 1. Ya en la segunda etapa, iba a haber jugadores de este tipo, y el arquero se iba a encargar con una pirueta de sacarla sobre la línea. ¿Fue gol? ¿No fue gol? Al juez, clarito, miró al asistente de la línea, y vas a saber uno, ¿no? Por eso viene la FIFA, ya está probado, ¿no? Las cámaras y el sensor con el ojo del cóm para saber si la pelota pasó o no pasó. Lo cierto es que Argentina volvió a demostrar que tiene una capacidad goleadora increíble arriba, para variar se metió uno de la tribuna, lo agarraron los de seguridad, lo cierto es que sobre el final, un bombazo de Elms, después de esta falta iba a poner el resultado definitivo, golazo. 3 a 2 para Argentina, en Estocolmo, puntos a tener en cuenta, la defensa, como siempre, una defensa que es vulnerable, sobre todo por las bandas, Campañaro no tuvo un buen desempeño, Zabaleta juega más de 8 que de 4, entonces es difícil a la hora de contener jugadores veloces, jugadores que juegan por afuera, que tiran centros y grandote como Zlatan, que complicó en el medio del área, pero en el análisis y el resultado de balance termina siendo bueno.